...es obviamente Enrique Parra, subsecretario de protección civil de la provincia Parra. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, creo que pocas veces se ha visto una intensidad semejante de cantidad de agua caída en tan poco tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue tremendo. Ayer cayeron alrededor de 160 milímetros, que es más de las medias de todo marzo, y todo eso en tres horas aproximadamente, porque fue de 11 de la mañana a 2 de la tarde sin parar y después intermitentemente hasta las 4 y media, 5, no paro yo así. Fue tremendo, tremendo y no hay ningún sistema que... Que soporte y que aguante. Claro, claro, esa cantidad, me refiero más que los lugares que se abnegan, tal vez con mucha menos lluvia, pero inclusive lugares e intersecciones de avenida, inclusive en el centro, bueno, el que anduvo por el centro o vio en la tele, vio que era impresionante la cantidad de agua que había en lugares donde uno no se imagina que se carga tanta cantidad de agua normalmente, digamos, pero tremendo, tremendo, sí. ¿Cuál es el panorama ahora en cuanto a cantidad de familias afectadas? ¿Cuál es el relevamiento que ha podido hacer, Parra? Bueno, nosotros estuvimos, la verdad que la gente del equipo de protección civil, bajó agua toda la tarde porque no paraba el teléfono, no paraban de entrar a través de nuestro nivel de línea 103, que es por donde entran los reclamos, los pedidos, digamos. Así que, bueno, ayer se hizo el relevamiento de todas las personas que se comunicaron y fueron 100 familias, de las cuales, bueno, hasta las 9 y media, que se terminó con 10 familias ahí en la Chacra 190, en el Laurel, y quedó para hacer el relevamiento de hoy un pedido que fue tarde a noche en el barrio Belén. Pero sin contar esas del barrio Belén, que no sabemos todavía cuántas son, son 100 familias las que ayer se asistieron, digamos. 100 familias de, básicamente de posadas, pero también nosotros juntamos el trabajo, o sea, estoy informando, digamos, el trabajo de ayer y antes de ayer, porque no nos olvidemos que el miércoles hubo ventarrones fuertes, con no tanta agua, pero lluvia, con viento, y ahí hubo voladura de techo, en algunas casas en Garupay y en los barrios del sur de posadas, y ahí, bueno, hubo que también, más que nada, trabajar con el tema de madera, techo y demás chapas. Pero ayer no hubo viento, por suerte, ni granizo, ni demasiadas descargas eléctricas, pero sí muchísima cantidad de agua, entonces, bueno, ya vimos lo que pasó allá. ¿Hay gente evacuada? No, 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 evacuado no. Gente auto evacuada, que es la gente que va a la casa de su vecino, de su pariente, y que a la media hora deja de llover, un rato baja la agua y vuelve a su casa. Eso sí, no tenemos contabilizada esa cantidad, pero evacuados, en centros evacuados, no, no, eso no tenemos ningún. Las perspectivas climáticas, para las próximas horas, ¿cómo son? Y no son nada alentadoras, porque según alerta temprana, hoy podríamos tener tormentas igual que ayer, y mañana podría ser peor por un frente frío que entra, digamos. Todo esto dicho por alerta temprana, pero bueno, no, no, ojalá que se equivoque en esta oportunidad. Bueno, está bien, lo dejamos trabajar, barra, gracias. No, gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Hasta luego. Bueno, y lo teníamos a... Bueno, y lo teníamos a...